Bueno, comenzamos la segunda clase práctica. Bien, no sé si hay dudas, habéis practicado algo con lo que vimos la semana pasada. Sí, cuando, perdona, cuando dices que había que pensar en una palabra, ¿en qué momento piensas esa palabra? ¿Cuando estás respirando? No, la dices en cualquier momento. En toda la palabra lo que desencadena es la respuesta de relajación interna. Bien, entonces luego, para favorecer más el proceso, haces una respiración un poco más profunda. Pero solo con la palabra bastaría, no tendrías por qué hacer la respiración. Si lo combinas, pues mejora. ¿Durante todo ese tiempo tienes que estar pensando en esa palabra? No, no, la dices una vez y observas el cuerpo, cómo está cambiando el cuerpo. Bien, si ves que se atasca, vuelves a decir la palabra y observas otra vez. Bien, pero ahí lo importante es no poner expectativas, porque si no, luego empezamos a asociar la palabra con que se me tiene que quitar ya. Y el se me tiene que quitar es generar tensión. Y si yo quiero relajar, lo que tengo que hacer es eliminar la tensión. Bien, entonces es estar solo en estado de observación. Bien, y lo que estoy contando es muy parecido a lo que te cuentan en meditación. Bien, no pongas expectativas, simplemente es el observador perfecto. Bien, y todo eso lo que hace es que el cuerpo se abra y entonces la relajación se produce mucho más fácilmente. ¿Vale? Muy bien, pues si no hay más dudas, empezamos con lo que vamos a ver hoy. Hago un pequeño recordatorio. Tenemos diferentes procedimientos para trabajar a diferentes profundidades los problemas que tengamos. Bien, si hacemos un procedimiento global, es decir, no me quiero meter en jaleos de pensar qué emociones están ahí metidas, con qué están relacionadas, pues aplicamos la receta directamente. ¿Vale? Que pueden ser las respiraciones o simplemente decir la palabra cada vez que me digan, puntúa tu problema, un 5. Digo mi palabra y observo cómo cambian las sensaciones. ¿Vale? Y con eso, si somos constantes, conseguimos cambios. ¿Bien? Solo con esto. Hay gente que consigue cambios muy grandes. Cuando queremos lograr resultados más rápidos, tenemos que ser más específicos. Y entonces tenemos otras técnicas como la que utilizamos para trabajar con síntomas. Bien, como hicimos el caso con la compañera, podemos trabajar directamente un estímulo. Que el estímulo puede ser cualquier cosa. El agua, los aviones, una persona. Y simplemente imaginando que tenemos el estímulo delante y haciéndonos conscientes de cómo reacciona el cuerpo, luego aplicábamos la relajación y vamos consiguiendo cambios. ¿Vale? Siempre aplicamos lo mismo. Eso sí, tenemos que ser un poco creativos para encontrar todos los aspectos que están relacionados con el problema. Ejemplo, si tienes miedo a volar. Realmente, ¿ese miedo a qué es? ¿Es a volar o es a morirte? Si se cae el avión. ¿O es a las sacudidas que tiene el avión cuando despega, cuando está en vuelo y hay turbulencias? ¿Bien? ¿O es a la sensación que tienes en el estómago cuando empieza a subir? El miedo estará, o la reacción, estará asociada a un estímulo específico. Entonces, yo tengo que encontrar ese estímulo para desactivar. Y ahí hay que ser un poco creativo, buscar las diferentes opciones para eliminarlo todo. ¿Bien? Porque también no tiene por qué ser solo uno, sino pueden juntarse varias cosas, ¿no? Bien, pues ese es el proceso que vimos la semana pasada al final. Y hoy vamos a profundizar un poco más y va a ser trabajar con lo que llamamos biochoques. ¿Bien? Nosotros, cuando tenemos un problema, normalmente ese problema tiene una raíz. Es decir, ha habido alguna situación anterior en mi vida que ha sido emocionalmente intensa, traumática, porque la he bloqueado en mi cuerpo, y a partir de entonces, mi mente utiliza esa situación como proyección de lo que me va a pasar. Y me mete en el mismo estado emocional. ¿Bien? Entonces, si yo quiero tener una reacción más objetiva y que mi mente no se ponga a buscar dramas, tengo que desactivar esas vivencias del pasado. ¿Bien? Ya vimos que esas vivencias pueden estar distribuidas a lo largo de mi vida, pero también puedo traer herencia de ese tipo de situaciones. Bueno, hoy vamos a trabajar con las de nuestra vida. ¿Bien? Y vamos a ver el procedimiento completo. Porque aquí lo que añadimos es, no solo trabajamos esa situación, sino que aprovechamos que ya tenemos una situación para ir encontrando todas las emociones que están alrededor de esa situación. ¿Bien? Y por eso hacemos un procedimiento bastante largo, pero que es muy profundo. Genera un cambio en nosotros muy intenso. ¿Bien? Y luego, en los próximos días, pues iremos viendo cómo encontrar esos enlaces emocionales. ¿Vale? Esa programación emocional, incluida la de el transgeneracional, lo que heredamos. ¿Vale? Muy bien. Pues, el proceso en profundidad que veremos hoy, consta de todos estos pasos. Que los iremos viendo uno a uno. El primero es simplemente recordar o imaginar una situación. Recordar o imaginar. En el fondo para el cerebro es lo mismo. ¿Bien? Porque se activan áreas cerebrales similares, pero sobre todo la carga emocional es la misma. Luego me da igual, en teoría, me daría igual imaginarme una situación o recordar la situación que me programa. ¿Bien? ¿Qué ventaja tiene trabajar con el recuerdo? Pues que en ese recuerdo están todos los estímulos. ¿Bien? Y entonces, como que me resultaría más fácil encontrar los estímulos. ¿Qué ventaja tiene imaginar? Que puedo modular mi reacción. El recuerdo fue de una manera específica, pero si yo me imagino, lo puedo imaginar más suave. O más fuerte. ¿Bien? Entonces, podemos combinar esos dos tipos de reacciones o esos dos tipos de recursos para conseguir una liberación mucho más profunda, ¿no? Un desaprendizaje más profundo. Ya lo veremos ahora. Bueno, pues, para trabajar un recuerdo, una situación imaginaria, lo primero que hacemos es utilizar una técnica que llamamos la película. Que es como recorrer como si fuese la escena de una película esa situación que nos pasó deteniéndonos en cada una de las emociones. No hacemos un repaso completo. Porque si hacemos un repaso completo, se van activando diferentes emociones y al final se me suman todas. A mí lo que me interesa para controlar el proceso es ir una a una. ¿Bien? Y ya veremos qué se puede hacer. Después, toda esta parte es un trabajo en el que estamos activando las emociones que nuestras defensas subconscientes ya son capaces de tapar. ¿Bien? Entonces, el trabajo de la película, el recordar la situación, en el fondo es trabajar la parte del iceberg que está fuera del agua. Y normalmente decimos que hemos superado una situación si somos capaces de recordarla y controlar las emociones, que no se nos disparen las lágrimas o los enfados. ¿Bien? Bueno, pues eso, por decir algo, sería solo como el 10% de todo lo que hay. Si queremos vaciar de verdad esa programación, hay que meterse en el subconsciente y sacar esa información. Y es lo que hacemos con el resto de pasos. El primero va a ser mirar las caras de los personajes y darnos cuenta de qué emociones están representadas en esas caras. Mi subconsciente me va a devolver en esas caras la información emocional que él maneja. Y por lo tanto, si aplico la relajación, estoy descargando esa información emocional, que es lo que me interesa para desprogramar. Lo siguiente va a ser exagerar. Porque un recuerdo está conectado a otros recuerdos. Cuando yo exagero, pues voy a enlazar con los miedos más importantes que yo tengo. Y si desactivo todos esos miedos, estoy aislando el recuerdo. Luego, aunque mi mente acceda al recuerdo, ya no va a ningún sitio. Se queda ahí. Y entonces no entro en el bucle de pensamientos negativos o recuerdos negativos. Después, tenemos que hablar con los personajes. ¿Para qué? Para encontrar sus carencias. Para encontrar el por qué has reaccionado así. ¿Qué te ha programado para reaccionar de esa manera? ¿Qué necesitas resolver actuando así? Quitamos toda esa información emocional y los personajes ya se quedan en un punto que no necesitan nada. Está todo cubierto. Está todo bien. Hemos eliminado las carencias. Y luego, esta parte, que tiene un nombre raro, que es Ho-Pono-Pono, es una palabra hawaiana, nos ayuda a acceder a las culpas, que es algo en nuestra cultura fundamental. Desde pequeños nos educan a casi creer que si pensamos algo malo de otra persona y le ocurre algo malo, es culpa nuestra. Porque se lo hemos deseado. Y de ahí, eso nos pasa muy de pequeños y de mayores, seguimos viviendo las mismas historias. Como le pase algo a alguien al que tú has pensado mal cuatro segundos, ya estás ahí como alterado. Incluso en situaciones que son muy complicadas. Veremos ahora la parte del duelo. Hay veces que en una situación de una enfermedad prolongada que no tiene solución, hay momentos en que podemos llegar a pensar que lo mejor es que muera la persona. Y si muere, ¿con qué me quedo yo? Con la culpa de haber deseado que muera. Luego eso hay que resolverlo. Hay que soltarlo porque si no, no llegamos a la paz. Y si no estamos en paz, estamos reaccionando continuamente a esa culpa que estamos sintiendo. Y si yo me siento culpable, los que están conmigo no están muy a gusto. De hecho, hasta casi se dispara subconscientemente el yo tengo que castigarte porque tú te sientes culpable. Y el castigo es como una liberación de esa culpabilidad. O sea que ahí empiezan cosas un poco complicadas. Bueno, pues una vez hemos acabado con la culpa, lo siguiente es comprobar qué ha quedado. Entonces habrá un ejercicio que se imagina en que abrazas a la persona, a los personajes de esa situación y los introduces, los fundes dentro de ti. Esa parte solo la puedes hacer si ya has liberado todo aquello que te hace sufrir. Todo aquello que te duele con respecto a esas personas. Luego, casi una comprobación de que todo está bien. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos viendo paso a paso. Aún así, aunque el paso de integración es una comprobación, todavía tenemos otro test final que es preguntarnos ¿cambiarías algo de lo que pasó? Si tu mente dice sí o tiene dudas, significa que todavía hay carga emocional que me hace sentir mal que me hace sentir mal. Por eso quiero cambiarlo. ¿Bien? Si realmente he vaciado todo, es que me da igual lo que pasó. Pasó y punto. No le doy más vueltas. ¿Bien? Muy bien. Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver un poco aplicado al tema de duelos. Si enlazamos con lo que vimos en las clases teóricas, la parte de las relaciones, recordamos un poquito que las relaciones se dan por egoísmo. Es decir, yo siempre busco un beneficio en una relación. Aunque ese egoísmo puede ser positivo, porque si yo busco un beneficio ayudando a otra persona que consiga también su beneficio, pues nos beneficiamos las dos. Y por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Bien? Luego, el egoísmo no es el problema, el problema es cómo resuelvo eso. Entonces, cuando yo empiezo a tener problemas en una relación, es porque siento que no obtengo mi beneficio. Lo que yo busco en esa relación. Y eso podía tener varias causas. Lo primero era saber qué es lo que quiero, que hay veces que no tengo ni idea de qué quiero, y tampoco sé cómo lo quiero. Y eso lo teníamos que resolver. Y es un tema personal, es decir, identificar el qué quiero y cómo lo quiero. Y muchas veces eso está influido por temas culturales, lo del príncipe azul y esas cosas que lleva a relaciones de dependencia, pues son temas culturales que si yo me creo van a generar problemas en mis relaciones. Después, tenemos que saber qué comunicación estamos empleando. Es decir, le estamos expresando lo que queremos claramente a la otra persona para que nos entienda. Porque muchas veces nos quedamos en el le doy pistas a ver si lo pilla o debería saberlo. ¿No? Y bueno, debería saberlo o no. Si tú quieres conseguir algo, déjaselo claro y facilito al de al lado y entonces será mucho más fácil que lo obtengas. Y por último, teníamos el problema de, vale, aunque yo sepa qué quiero, cómo lo quiero y que se lo exprese claramente, que la otra persona me diga ¿y por qué te lo tengo que hacer yo? ¿Bien? Y esa parte fundamentalmente estaba relacionada con la empatía. Si yo expreso las cosas y las expreso de una manera que ilusiona al que tengo al lado, ¿bien? O le genera esa solidaridad, esas ganas de ayudarme, el otro lo va a hacer. Si se lo transmito de una manera que lo que hace es apartarle, pues entonces lo que me va a decir es que no. ¿Bien? Y pues ya vimos en la clase teórica pues cómo trabajar esa parte. Bueno, pues el duelo fundamentalmente encaja en la parte de no te lo voy a dar. Yo tenía una relación con una persona o incluso puede ser una cosa y la pierdo. Por tanto, el beneficio que yo estaba obteniendo de esa relación desaparece. Ya no me lo dan. ¿Bien? Y esa es la base del duelo. Como definición, el duelo nos dicen que es un término que describe todos los sentimientos, pensamientos y conducta por los que pasa cualquier persona tras una grave pérdida. Importante saber qué significa pérdida. Pérdida es cualquier acontecimiento grave, es decir, emocionalmente potente, que suponga la privación o cese de algo que era importante en nuestras vidas. El beneficio que buscábamos en esa relación. ¿Vale? Y esto es un punto fundamental en el duelo. Lo importante es el beneficio, no quién me lo daba. Lo trasladamos a quién me lo daba porque en nuestra sociedad eso de ser egoísta y darme cuenta cuenta de que he perdido ese cariño que me daba la otra persona pero que en el fondo si me lo da otra pues ya me quedo bien y no pasa nada pues eso lo que va a generar es que los duelos duren mucho porque estoy trabajando sobre algo que no es la realidad. La realidad es cómo me siento yo internamente. Qué beneficios he perdido. ¿Vale? ¿Que eso luego se puede juntar con la culpa al darme cuenta de que soy egoísta y lo que buscaba era otra cosa? Pues sí. Y entonces tendremos que quitarnos la culpa también porque si no se bloquea el proceso. ¿Vale? Bueno, pues todo esto se suele expresar ¿Sí? Pero si pierdes a un ser querido también la pierdes porque tú era un beneficio. Sí. Y te puede dar otra persona Sí. Ese beneficio te lo puede dar otra persona que no era ese ser querido. Claro. No me entiendo. A ver si yo he tenido una ruptura con un con una pareja ¿Bien? En el momento de ruptura yo dejo de obtener lo que obtenía de esa pareja. Ese cariño ese ese cuidado si puedo encontrar otra pareja que me hace sentir lo mismo me olvido de la primera. Pero me tiene que hacer sentir lo mismo y eso es lo importante. Y hay muchas veces que no encuentras pareja que te haga sentir lo mismo y entonces sigues añorando eso que tenías antes y que no tienes ahora. Pero yo te hablo por ejemplo de una madre de tener una madre Sí, sí. A mí nadie me va a sustituir ninguna persona va a sustituir el amor de mi madre. Claro, porque emocionalmente tienes una vida entera con tu madre. ¿Bien? Entonces es muy difícil que otra persona llegue a evocarte las mismas reacciones emocionales que esa con las que has pasado una vida entera. Y sobre todo las reacciones emocionales que anclaste en tu infancia. Entonces claro es muy difícil que otra persona te lo cubra. pero a lo que vamos aquí la resolución del duelo es algo interno que hemos intentado resolver externamente cambiando una persona por otra y no funciona porque eso sigue manteniendo las carencias que tú tienes. si tú resuelves tus carencias se acabó el dolor. ¿Bien? Y entonces lo que queda es una relación de amor sin adjetivos amor incondicional es decir saber que yo he convivido con esa persona que he obtenido un montón de cosas de ella y que todo está bien. ¿Bien? Pero solo llegas a ese punto cuando has vaciado tu dolor que es tuyo. ¿Bien? Y ese dolor principalmente está ocasionado por la pérdida porque las carencias se activan. ¿Bien? Esta parte es darle la vuelta bastante al enfoque pero luego vamos a comprobarlo con un ejercicio. ¿Vale? Bueno el duelo en nuestra sociedad se complica porque tenemos muchos temas culturales y además como encima no se habla de ello sobre todo el duelo en muertes o o separaciones de pareja pues nos quedan las dudas de ¿qué es lo culturalmente correcto? ¿Qué debo sentir en un duelo? ¿Cuánto tiempo lo debo sentir? ¿Qué intensidad tengo que tener? Si de repente me siento bien ¿quería yo a esa persona? ¿No la quería? ¿Mi sufrimiento tiene que ver con la intensidad de mi amor? Bien pues todo eso está ahí dando vueltas y lo que acaba generando son culpabilidades si no cumples lo que debe ser que además no está claro. Por otro lado también nos cuentan que hay unas etapas de duelo y que hay que cumplirlas y que si te saltas pasos el duelo queda mal hecho. Bueno resulta que hay estudios bastante sobre el tema y son victorios. hay estudios que no coinciden en cuántas fases ni en el orden de las fases e incluso podrías no tener fases. Luego con esa variabilidad intentar buscar una norma como que no tiene mucho sentido. Tengo aquí un par de frases de un neurobiólogo que dice que desde el punto de vista neurológico quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación. En quedarte solo lo único que te ayuda es a parar los estímulos externos. Es decir si tienes gente a tu alrededor que está continuamente recordándote eso que has perdido pues está claro que te vas a sentir peor. Pero por quedarte solo eliminar esos estímulos no significa que lo que tú tienes dentro se vaya a sanar. Para sanar lo que hay dentro primero hay que activarlo y luego hay que liberarlo. ¿Que a algunas personas sí que se les puede producir ese proceso? Sí. Pero internamente está ocurriendo algo y mucha gente la gente que vive ese cambio esa transformación no sabe explicarte qué ha ocurrido. Entonces se queda en unas explicaciones así como muy etéreas muy que no acabas de entender pero que tú supones que son el camino para resolver algo que tú estás sintiendo. Por otro lado Antoine Becara nos dice estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos. Bien, lo de la nueva pareja es lo que os comentaba antes o me hace sentir exactamente lo mismo que lo anterior o mi mente me va a estar diciendo de qué carezco qué me falta. Y bueno estas son frases que pueden venir a la mente durante un proceso de duelo de nuevo asociadas con las creencias culturales que tenemos sobre los duelos. Bien Hay sistemas de duelo en determinadas culturas que son más eficientes que otros para hacer el duelo. Por ejemplo el sistema que tienen los irlandeses que es poner al muerto en mitad de la sala y emborracharte para darle la última despedida es una manera bastante efectiva porque claro emborracharte significa bajas tus defensas emocionales y llegará un momento en el que salga lo que tienes dentro y lo vas a expresar o gritas o lloras o cantas o bailas y todo eso te ayuda a vaciar toda esa tensión emocional que tienes dentro. En otras culturas el tener que tragarte todas esas emociones y no mostrar nada hacia el exterior lo único que va a hacer es bloquear el proceso de duelo. Bueno pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno os hablaba antes de biochoque 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 es una palabra que se refiere a un evento muy específico un biochoque se produce cuando vives una situación inesperada muy dramática en la que te sientes aislado nadie te entiende aunque intentes expresarte y para la que no hay solución cuando se da todo eso toda esa emocionalidad que se ha activado no se puede liberar porque nadie te entiende y no hay solución y te la tragas la bloqueas en el cuerpo y al dejar toda esa emoción en el cuerpo cada vez que tu cerebro acceda a ese recuerdo vas a entrar en el mismo estado que tuviste entonces con lo que se van repitiendo patrones una y otra vez esto es lo que nos programa fundamentalmente a actuar de una manera determinada y es lo que tenemos que resolver para salir de ese problema o de ese patrón en el duelo sería exactamente igual cuáles son las situaciones inesperadas dramáticas aislantes y bloqueantes que yo viví durante ese duelo o en el momento de la pérdida y tengo que liberar toda la carga emocional asociada a esos recuerdos si es una pérdida en un accidente pues está claro que el biochoque será el momento en el que te digan lo que ha pasado esperado dramático aislante bloqueante si en ese momento tú encuentras a alguien con el que te siente con el que sientes que te entiende que puedes expresar todo lo que tienes dentro que no hay juicio que te está cogiendo entonces el biochoque se resuelve en el momento pero si no lo encuentras te lo tragas te lo tragas y se queda bloqueado bien y eso es la causa de todo el sufrimiento posterior ¿vale? bueno ¿cómo encontramos los biochoques de un problema? bueno pues la manera más fácil es hacer un cuestionario como este que podéis incluso hacer la práctica de resolver el día de hoy está enfocado a duelos pero en el fondo cualquier biochoque se trata de la misma manera o sea que podéis seleccionar el problema que os dé la gana la primera pregunta nos dicen para centrar nos dice ¿en qué área de tu vida no te sientes cómoda? y respondemos es decir esto nos ayuda a ser específicos la segunda pregunta es vete al cuerpo ¿cómo sabes que no te sientes cómoda? físicamente ¿cómo reacciona tu cuerpo cuando entras en contacto con ese problema? y lo describes tengo una presión en mi pecho mis brazos pesan el estómago se encoge las piernas me tiemblan describimos físicamente cómo sabemos que eso es un problema cómo lo sentimos el siguiente paso es relacionar los síntomas físicos con las etiquetas que llamamos emociones y ahí puedo empezar a relacionar que cuando yo noto esta presión en el pecho es angustia que cuando noto que el estómago se me encoge es miedo igual que cuando las piernas me tiemblan pero si me pesan los brazos lo mismo es rabia ¿bien? luego esta pregunta me ayuda a hacer esa unión a darme cuenta que las etiquetas que yo pongo a las emociones en el fondo están haciendo referencia a esos cambios físicos reales en mi cuerpo ¿sí? 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 sí, sí bueno pues podemos seguir profundizando en el problema y nos preguntamos ¿hay una persona que dispara esas reacciones físicas o emocionales? ¿una persona con respecto a ese problema? si es un duelo pues está claro aunque también puede ser aunque también puede ser que no sea una persona ¿hay algún acontecimiento externo algo que pase fuera de ti que desencadena esas reacciones físicas emocionales o emocionales? ¿no? 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 una situación inesperada dramática aislante y bloqueante en la que te sentías así? bien pues haciendo este cuestionario con calma dándonos el tiempo que necesitemos es muy probable que empiecen a aparecer recuerdos que digamos pues sí en este momento yo me sentí así y si pienso en ese primero que se me ha ocurrido lo mismo van apareciendo más con lo que voy obteniendo una lista de situaciones que han programado cómo reacciono yo ahora o cómo vivo ahora ese problema bien muy bien pues entonces una vez encontramos esa situación ¿cómo la sanamos? bueno pues lo primero que tenemos que entender es que esto hay que hacerlo paso a paso sobre todo si vamos a trabajar nosotros solos que podemos hacerlo una única emoción siempre es controlable una pero las emociones se suman luego si quiero hacer un proceso yo solo de trabajar un recuerdo tengo que hacerlo muy despacio controladamente activando emoción a emoción y liberando la emoción que acabo de activar si voy haciendo ese proceso no me bloqueo y puedo llegar hasta el final por tanto antes de dar un paso tengo que hacerme consciente de qué prevenciones tengo yo es decir me da miedo encontrarme emociones y luego ya ese recuerdo me da miedo sentirme de alguna manera determinada me da miedo enfrentarme a determinados pensamientos a determinadas personas si antes de ir al recuerdo ya siento tensión pues primero libero toda esa tensión porque si no la voy a sumar con lo que contenga el recuerdo que se liberaba respirando pensando en la palabra eso es por tanto no nos interesa avanzar ni hacernos los valientes porque si nos hacemos los valientes nos estamos dejando un miedo atrás o una emoción atrás y lo que nos interesa es liberarlo todo si liberamos todas las emociones llegamos al estado de paz bien ahí somos objetivos totalmente no estamos condicionados por la emoción ¿de acuerdo? para conseguir eso ¿qué es lo más importante? no te enredes con tus pensamientos y esto es la parte difícil porque como estamos entrenados a buscar racionalmente la solución a los problemas empezamos con el bucle pum 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 sin darnos cuenta que ese bucle ya hemos navegado por él 50 veces y no ha habido solución ninguna pues es difícil que la 51 sea la buena bien olvídate de tu mente los pensamientos te dan información de que hay una emoción detrás si tú estás en calma completa en paz tu mente para no vienen pensamientos porque está todo bien luego no hay que procesar nada todo está bien si ves que empiezan a acumularse pensamientos significa que las emociones están activándose entonces hay que ir al cuerpo ¿dónde se ha tensado el cuerpo? ¿dónde está el malestar? ¿dónde está ese exceso de energía? y esa es la parte en la que yo me focalizo para liberar la tensión una vez liberé la tensión la mente calma ¿bien? bueno pues vamos a intentar hacer un ejercicio un ejemplo y entonces pues necesito un voluntario o voluntaria ¿vale? ya sabéis que no es necesario contar cuál es mi problema yo os voy haciendo preguntas y contáis lo mínimo lo que queráis ¿bien? y con eso lo que vamos haciendo es activar las emociones hacerlas conscientes y liberar y con eso vamos produciendo todo el cambio ¿vale? para que los demás no os aburráis lo que podéis hacer es coger también una situación un recuerdo y lo vais trabajando a la vez ¿vale? si alguno de vosotros que está trabajando otra cosa ve que se le atasca pues me lo decís oye que es que tengo aquí algo que no me baja ¿vale? pues venga a ver te echamos una mano bajamos eso y luego continuamos ¿vale? pero podemos hacer el proceso todos a la vez no hay problema ¿bien? vale bueno pues lo primero que vamos a hacer es reforzar la programación que tenemos de la palabra ¿bien? la palabra puede ser exactamente la misma simplemente repetimos la programación para irla afianzando cada vez más y esto ya sabemos que nos va a servir para que las emociones no nos atrapen si nos pilla alguna por sorpresa y podamos liberar mucho más rápido la emoción ¿vale? entonces primero tenemos que entrar en vagotonía hacíamos esa respiración abdominal sintiendo cómo se mueve el abdomen y el pecho buscando ese placer en el movimiento la respiración es un poco más amplia de lo normal pero no hace falta llegar a extremos al cabo de un ratito sabéis iremos notando que aparece esa saliva fluida similar a la de cuando vemos algo que nos gusta comer y pondremos la punta de la lengua en contacto con la saliva para cerrar ese circuito de relajación y ahora simplemente estáis atentas a las palabras que yo voy diciendo mi cuerpo se analgesia física y emocionalmente al dolor y al sufrimiento total y completamente además cada vez que sea consciente de cualquier tensión física malestar emocional o dolor con sólo repetir una única vez mi palabra de activación la tensión física malestar o dolor desaparecerá instantánea y permanentemente y lo mismo harán todas las programaciones bloqueos emocionales y creencias limitantes esta programación empieza en este momento y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación muy bien pues ¿quién se ofrece voluntario? voluntaria ¿sí? muy bien quédate ahí no hay problema ¿cómo te llamas? paloma muy bien vale tienes claro el recuerdo que quieres trabajar muy bien pues lo primero es haz consciente en tu cuerpo qué cambios se han producido al saber que vas a trabajar ese recuerdo ¿estás en calma o hay alguna parte que esté anticipando algo? se me ha relajado lo que os he hecho en la misma vale pues entonces genial ¿queda algo? si observas un poquito queda algo vale ¿qué parte de tu cuerpo tendrías la tensión? en el pecho vale pues llevamos la tensión al pecho decimos la palabra respiramos y observamos cómo cambia una palabra de activación no si vale si tienes la saliva en la boca pon la punta de la lengua en la saliva bien y te dices mi palabra de activación de la programación que acabo de realizar es y la eliges vale muy bien pues llevas la tensión al pecho dices esa palabra respiras un poquito más hondo y ahora simplemente te quedas observando qué cambia en tu pecho tú tenías una tensión vale ¿qué ha cambiado en esa tensión? vale pues ese es el cambio se va relajando vale todavía quedaría tensión aunque sea un poquito o ya se ha ido del todo un poquito queda ¿no? vale pues volvemos a llevar la tensión pronunciamos la palabra respiramos hondo y observamos qué pasa en el pecho queda un poquito pero no lo de la lengua no, no lo de la lengua ya está programado eso ya no hay problema un poquito lleva de nuevo la tensión al pecho otra vez dices la palabra coges aire un poquito más hondo de lo normal voy a observar que cambia vale no tiene por qué irse del todo bien te explico por qué los demás estáis también haciendo el proceso haciendo conscientes de cómo se siente el cuerpo por tener que ir al recuerdo vale hay veces que cuando contactamos con una emoción bien y empezamos a relajar el cuerpo lo que estamos relajando son nuestras tensiones físicas nuestras defensas y de repente somos más conscientes de que hay muchas más cosas entonces da la sensación como que vas para atrás porque en vez de quitarse esa sensación aparecen cosas nuevas no es que sean nuevas estaban ahí son nuevas porque yo me acabo de dar cuenta de que están vale entonces ningún problema ¿qué ha cambiado en tu pecho? ¿se ha aligerado? ¿cómo lo notas? ¿como un peso? ¿como una presión? una presión vale vamos a añadir otro juego si fuese un objeto el que te genera esa presión ¿qué objeto sería? una nube vale ¿qué se te ocurre para hacer desaparecer esa nube? bien en tu mente no hay límites puede ser desde una aspiradora a soplar o a lo que tú quieres soltarlo vale pues lo sueltas dices tu palabra y respiras ¿qué pasó con la nube? ¿mejor? todavía queda un poquito ¿no? vale ¿de qué color es la nube? ¿de qué color es la nube? más clarita ¿pero qué color es? grisácea grisácea vale bien imagina que le cambias el color ¿a qué color le vas a cambiar? amarilla amarilla muy bien y luego dejas que se vaya la nube observas cómo se va dices tu palabra y respiras ¿se resiste? sigue por ahí ¿no? ¿no? ajá vale ¿qué notarías en los hombros ahora? ¿los brazos? vale llevamos la atención a los brazos y de nuevo repites tu palabra respiras y observas cómo cambia la sensación en los brazos tú cuéntame ¿qué vas haciendo? te pesan más perfecto vale vamos haciendo conscientes más cosas ¿el recuerdo que vas a trabajar es un duelo? no vale bien es un enfado bien si tuvieses que imaginar que tienes algo en los brazos que te pesa ¿qué sería? vale vale pues imagina cómo vas cortando los cables tiras los sacos y cuando hayan caído todos dices tu palabra y respiras ah 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 Gracias. ¿Qué va cambiando ahí? Vale, ¿dónde tienes ahora la tensión? Por aquí, ¿no? ¿Qué objeto tendrías por ahí ahora? Vale, volvemos a imaginar cómo los tiras. Y luego usas la palabra. Gracias. Lleva la atención a tu cara. ¿Qué notas en tu cara? Tensión. ¿Vale? Pon la atención ahí, usa la palabra y observa cómo cambia. ¿Mejor? ¿Cuánto queda entre cero y diez? ¿Cuánto te quedaría? Sí. Dos. Vale, otra vez, usa la palabra. Bien, ¿y el resto del cuerpo? ¿Qué ha aparecido nuevo? A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Ajá. Un pinchazo. Vale. No, 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 es que, a ver, estamos haciendo el ejemplo y entonces tienes que ser tú, que eres la que te has ofrecido voluntaria. O sea, que no tengas problema. ¿Tienes el pinchazo todavía? ¿Ya se ha ido? Vale, ¿qué te queda? Al final de las costillas. Pues de nuevo llevamos la atención ahí, repites la palabra y observas que cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vale. ¿Qué tal el resto? ¿Cómo vais? Bien. ¿Bien? ¿Alguien se le ha atascado un poco el tema o...? ¿No? ¿Todo bien? ¿Te duele ahí? Vale. Si fuese un objeto, ¿qué objeto tendrías ahí puesto? ¿Algo muy pesado? ¿Algo muy pesado? ¿Como qué? ¿Qué sería como un saco encima? ¿O la bandolera de algo? Vale, pues imagina cómo coges eso y lo tiras. Luego dices tu palabra y respiras hondo. Va cambiando. Se queda ahí, ¿no? Vale. Los hombros tienen que ver con la responsabilidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quitas esa responsabilidad? Si dejas que las cosas... cada uno se apañe como pueda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me siento que soy yo la... ¿La qué? La responsable. Claro, claro. Eres tú la responsable. Pero si la tiras... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Nada? Pues entonces nos vale de algo esa responsabilidad. Si no va a pasar nada. ¿Y las cervicales? ¿Los hombros de responsabilidad? ¿Y las cervicales? ¿El peor de las cervicales? También. Eso es cuando no vemos o no nos permitimos ver opciones. Es decir, solo hay una posibilidad en la vida. El resto son equivocaciones. ¿Bien? ¿Y el estómago? ¿En el estómago? No. El estómago, por un lado, tiene la relación con cosas que te obligas a tragar y digerir. ¿Bien? Y por otro lado, también ahí se almacena el miedo a las consecuencias de tus actos. ¿Qué ha pasado en tu hombro? Está igual. ¿Vale? Pues imagina que coges ese peso. Ponlo en tus manos. Dime cuánto pesa. Sigue estando ahí. Bueno, a ver, en este caso, lo que está ocurriendo es, cuando tenemos creencias muy fuertes sobre cómo deben ser las cosas, hasta que no las quitamos o las debilitamos, el cuerpo no cede. Entonces, si yo siento que tengo una responsabilidad y lo tengo que hacer, hay una parte en mi mente que está diciendo que hay cosas muy graves que van a pasar si yo suelto esa responsabilidad. Aunque de primeras, conscientemente diga, no pasa nada. Internamente, ¿bien? Puede ser la respuesta. Me voy a sentir muy culpable. Y prefiero este dolor a la culpabilidad. Y entonces, sigo con mi responsabilidad. ¿Bien? O, incluso, pueden venir pensamientos que yo descarto porque son ilógicos. Como deje esta responsabilidad, se mueren los que están a mi cargo. ¿Bien? Pero si ese pensamiento lo genera mi mente, significa que para ella eso es real. Que la emoción es altísima y, por lo tanto, no te va a dejar que los demás se mueran. Entonces, tengo que identificar cuáles son esos miedos que están alrededor del problema para soltarlos primero. Y una vez los suelto, entonces ya esto empieza a rebajarse. ¿Vale? Entonces, ahí habría que... Se me ha quitado escuchando un poco. Se te ha quitado escuchando un poco. Bueno. Algo, ¿eh? Del todo. Claro. Del todo. Vale. Hay veces que al hacerte consciente de cómo está funcionando tu mente, es como que hay un cambio. Hay veces, no siempre. Hay otras veces que le puedes explicar a alguien cuál es el proceso interno que está teniendo y es el que hay. ¿Bien? Y no puede cambiar porque está muy bloqueado emocionalmente. Entonces, pues ahí hay que seguir hasta que acabe de soltar del todo. ¿Vale? Intenta de nuevo aplicar la palabra porque puede que se haya soltado el bloqueo y mira a ver si se relaja. ¿Vale? Si se relaja, pues ya no hay problema. Si no, pues habría que trabajar más esa posibilidad de culpas o miedos, lo que haya ahí. ¿Vale? Muy bien. Paloma, ¿no? ¿Cómo estás? Mejor. Bueno. Nos vamos a ir al recuerdo. ¿Vale? Estoy yendo un poco rápido porque si no, no nos va a dar tiempo hacerlo. Y también porque tenemos la programación de analgesia. Es decir, aunque contacte con emociones, mi cuerpo no se va a bloquear. O por lo menos no se bloquea tanto, tan fuerte como lo normal. ¿Bien? Entonces, podemos ir un poquito más deprisa de lo aconsejable. Lo de verdad, lo que funciona bien es, hasta que no esté en calma, no avanza. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, ese recuerdo nos lo vamos a imaginar como si fuese la escena de una película. Una escena. ¿Bien? Una escena. Una escena dura como muchos minutos. No dura media hora. ¿Bien? Salvo películas experimentales. Esas no nos valen. ¿Bien? Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ponernos al principio de la película, vamos a ir avanzando y en cuanto notemos que la emoción sube, paramos la película. Nos vamos al cuerpo y relajamos la emoción, hasta llevarla a cero. Y luego vamos repitiendo, encontrando todas las emociones que queden en esa película. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, te vas al primer fotograma de ese recuerdo y primero lo dejas fijo. ¿Vale? No avanza la película. Está el primer fotograma fijo. Y me dices cómo se siente tu cuerpo al ver ese primer fotograma. Mal. Vale, pues ya está. Ya hemos conseguido lo que buscábamos. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que se ha tensado? Bien, pues nos vamos al pecho, usamos la palabra y mantenemos la tensión en el pecho, en cómo cambia esa tensión de mi pecho. Sigo manteniendo la tensión solo en el pecho. Sigo manteniendo la tensión solo en el pecho. Vale. ¿El estómago qué tal? ¿Qué pasa si estás pensando, por favor, en el pecho, y tu mente vuelve otra vez a recordar la imagen? Vale. De la situación. Bien. Es importante mantener la tensión porque si la mente recuerda algo te va a traer otra emoción y te la va a sumar. ¿Vale? Entonces, si podemos mantener la tensión, mucho mejor. Si lo hace, pues es lo que hay. Acte consciente de que se activa nuevo y llevas tu atención a ese punto. ¿Cómo vas, Paloma? Te has traído recuerdo, me has hecho trampas. Has avanzado más deprisa. Nada, muy bien. Si te pones de nuevo en el primer fotograma, ¿qué sensación tienes ahora? Bien, ¿qué significa? Muy bien. Ah, vale. Bien, bien, bien. ¿Pero notas alguna tensión en el cuerpo? ¿Ha cambiado algo? En el estómago te queda un poquito. Vale. Pues lleva la tensión al estómago. No, no. Solo cuerpo. Atención al estómago. Y dices la palabra. Vale. Siempre que aparezca tensión, nos vamos al cuerpo. Solo el cuerpo. Nos olvidamos del resto. Vale. Vale. Bueno, a ver, yo intento que el proceso siempre sea lo más suave, por eso digo, quédate en el primer fotograma y que no avance. Luego la mente hace lo que le da la gana, ¿vale? Porque de hecho, cuando te quedas en el primer fotograma, tu mente accede al recuerdo y el subconsciente lo recorrerá o hará lo que quiera, ¿bien? Pero nosotros, como no somos conscientes, tenemos la sensación como de estar más controlados. Y por eso tenemos que ir rápidamente al cuerpo, que se tensa y soltar esa parte. ¿Bien? Vale, pues si ya estás bien, vete avanzando por el recuerdo. Te puedes imaginar que lo haces a cámara lenta si quieres, hasta que llegue la primera emoción. Hasta que notes que empieza a subir la emoción. Ahí puede ser. Vale. ¿Dónde tienes la tensión ahora en el cuerpo? Vuelve al pecho. ¿Dónde estaría? En la cara puede ser perfectamente, sí. Pues llevamos la tensión a la cara y decimos la palabra. Ahora, ya está. Gracias. Gracias. Bueno, había que hacerlo de una en una, pero no pasa nada porque si lo estás haciendo es porque te sientes en confianza de que puedes. Bien, entonces no hay problema, si lo has ido resolviendo tú sola, genial. Cuéntanos cómo ha avanzado todo eso. ¿Qué ha pasado? Cada vez que contactabas con la emoción decías tu palabra. Sí, estaba en esta otra escena y me ha repetido mucho, mucho la palabra. La palabra. Y si me ha ido bajando. La tensión bajaba, ¿no? Vale, muy bien. Entonces ya has sido capaz de recorrer toda la escena, ¿no? Vale, ¿cómo te sientes cuando recorres...? ¿A un lado? Sí. ¿Bien? Casi te cuesta recordar. Casi te cuesta recordar. Recordar o contactar con la emoción. Vale, porque la imagen sí que es clara, ¿no? Te cuesta. Vale, vale. Cuando la imagen se vuelve un poco nebulosa, cuesta enfocarla, ¿bien? Significa que nuestro cerebro ya puede manejar la carga emocional que hay en el recuerdo. Y entonces puede disparar sus mecanismos de defensa para aislarte de la emoción. ¿Bien? Una manera es, pues eso, te va como dificultando el contacto visual. ¿Qué significa esto? Que todavía queda carga emocional y que tenemos que sacarla. Pero por otro lado significa que tú ya puedes acceder a ese recuerdo y no hay malestar. O el malestar es mínimo. ¿Bien? Eso es el 10% de la carga emocional que programa tus reacciones. ¿Con eso puede haber cambios? Puede haber cambios importantes. ¿Bien? Pero no estás solucionando el problema por completo. Lo normal será que si te vuelve a pasar algo similar, puedas controlarte. ¿Bien? Pero aún así hay tensión en tu cuerpo. Cuando liberas todo, curiosamente, es como que tu subconsciente ya no busca ese tipo de situaciones y no se te dan. ¿Vale? Y eso es lo interesante. Es como que elimino de mi vida este tipo de situaciones. ¿Vale? ¿Qué tal el resto? ¿Cómo vais? ¿Habéis sido capaces de vaciar el recuerdo? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿No? Bueno, pues, siguiente paso. Tengo una pregunta. Sí. Pero, entonces, ¿cuál es lo que se hace? ¿Realmente que tu subconsciente, no tu subconsciente, sino tu subconsciente ha superado ese problema? O sea, ¿ya se ha librado de la carga emocional? La prueba absoluta es no lo puedo comprobar porque no se me vuelve a dar. Es como que has excluido eso de tu vida y ese tipo de situación no se te vuelve a dar. ¿Pero cómo sabes que no se te va a volver a dar? Es decir, ¿que tu mente es incapaz de imaginar esa situación? No, no. ¿Tú piensas que eso no va a volver a suceder? La puedes imaginar. ¿Bien? Tu mente la imagina, pero es como que... Vale, me lo imagino, pero me da igual. No pasa nada, no reacciono, no hay nada. ¿Bien? Pero ese tipo de sensaciones se pueden generar por defensas internas. Claro. También, que aparentemente no... Un pensamiento diciendo, en una situación así yo voy a estar en calma y no me va a causar malestar. Entonces, ¿y te lo acabas de creer? Claro, y aparentemente es como que no hay problema. Pero si se te siguen dando en la realidad esas situaciones, aunque tú estés más calmada, significa que hay programación todavía. A mí eso me pasa cuando cosas que creo que las tengo superadas y luego en los sueños acabo soñando con cosas y digo, pues si ese sueño ha tenido que ver con eso, algo que yo creía que ha superado, mi inconsciente no lo ha superado realmente. Supongo, vamos. Claro, claro, claro. Si te viene en sueño significa que emocionalmente es importante. Con algo que tiene carga, ¿no? Esto le suele pasar a la gente que trabaja fobias, se quita alguna fobia. Cuando tú tienes una fobia es como que continuamente está apareciendo el estímulo de tu fobia. Cuando trabajas la fobia a fondo, ya no aparece. Antes te encontrabas con perros todos los días, dejas de encontrarte con perros. Había arañas por todos lados, ya no hay arañas. Es como que hay un cambio muy raro, como que tu subconsciente ya no se fija en eso. Entonces, sale de tu realidad. No está ahí. Y ese es el cambio profundo real. O sea, si tú sigues soñando sobre eso, significa que tienes que seguir trabajando sobre eso. Claro, todavía tienes algo. Todavía tienes ahí una emoción que te causa algún problema. Eso es. Bueno, pero vamos a seguir profundizando. Bien. El siguiente paso, como ya os decía, todos los pasos que vienen ahora, se hacen para descubrir todos los enlaces de ese recuerdo con otros recuerdos o con otras cargas emocionales. Creencias, comportamientos, lo que sea. Y tenemos que encontrar todos y vaciar esa carga emocional para aislar el recuerdo, para que no pueda activar los demás. Y entonces, mantenemos la calma. Bueno, pues lo que os comentaba. El subconsciente tiene defensas. Cuando las emociones son controlables, si las emociones son demasiado intensas, ni siquiera las defensas pueden pararlo. Y esas defensas lo que hacen es hacernos creer que todo está controlado. De diferentes modos. Un modo es la represión. Tapo el recuerdo, no puedes acceder a él, parece que no está. Luego no me afecta. Internamente sí. Por otro lado, tenemos la racionalización, que es darnos justificaciones de por qué eso pasó y por qué no me afecta ya. O negarlo. No me pasa nada, yo estoy bien. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para realmente acabar de sanar. Y os recuerdo, esto se produce porque no hemos sido educados a hacernos conscientes de nuestras reacciones reales. Y, de hecho, nos han hecho creer que estados emocionales intermedios son los estados virtuosos, incluso, deseables. Tenemos claro que los pecados capitales están muy mal, y entonces hay que soltar toda esa parte, pero cuando llegamos aquí a las virtudes, el coraje, el perdón, la aceptación, el agradecimiento, la voluntad, nos quedamos. Todo esto son cargas emocionales también. Lo que nos interesa es vaciar toda la programación para llegar al estado de paz barra amor incondicional, en el que todo está bien, mi mente es lo más objetiva posible y encuentra nuevas soluciones. Ve las cosas de una manera totalmente diferente. Aquí seguimos viendo las cosas de la misma manera que aquí, con menos drama, pero lo vemos igual. Aquí es cuando se abre otro mundo. Es decir, he desprogramado mi manera de entender las cosas y puedo acceder a otras posibilidades. Ya sabéis, en gráfico. Lo que queremos es llegar aquí porque desde aquí el problema es que recargamos una y otra vez. Bueno, pues vamos a acceder a esas emociones ocultas tapadas por las defensas y la primera técnica que podemos usar es la que llamamos el reparto. Paloma. ¿Cuántos personajes hay en esa situación, incluida tú? Tú eres un personaje. Dos. Tú y otra persona. Vale. Pues te vas a mirar la cara y me vas a decir qué estás sintiendo. Sí. En el recuerdo. Sí, en esa escena. Muy enfadada. Muy enfadada. Eso es. ¿Vale? Bien. Pues entonces, varias cosas que podemos aprender de esto. Uno. ¿Cómo puedo ver mi cara en un recuerdo si yo estoy dentro de mi cuerpo? Porque es la manera que tiene mi subconsciente de mostrar que no estoy conectado totalmente con la emoción, sino que hay defensas que me separan de ella. O que no queda emoción. ¿Vale? Es lo que en psicología llaman disociación. Pues es el primer paso cuando descargas. Cuando vas soltando tensión emocional, lo primero que ocurre es esa disociación. Te ves desde fuera. ¿Vale? Y eso es muy interesante porque nos ayuda a ver qué emociones quedan todavía. Mi cerebro, si no tiene información, no puede presentar datos. Luego, si está presentando mi cara enfadada, es que ese enfado está dentro. ¿Vale? ¿Cómo lo suelto? Te quedas mirando la cara de tu personaje enfadado, dices tu palabra y observas cómo cambia su cara. ¿La de la otra persona o la de la otra? Primero la tuya. Luego también lo haremos con la otra. No puedes. Sigue estando con esa misma cara, ¿no? Vale. Cuando te cuesta ver la cara... O, perdón. ¿Te cuesta ver la cara enfadada porque te ha cambiado? Ahora, cuando la ves es diferente la expresión que tiene. ¿La cara o la enfadada se lo consigue? Claro. Bien. Es que eso es lo que tiene que pasar. No consigues porque ya la información emocional que respaldaba esa cara enfadada no está. La acabas de liberar. Entonces, solo le queda otro estado diferente. ¿Cuál es el estado emocional que tiene ahora? Observación. O sea, que está ahí como viendo a ver qué va a hacer el otro. Ahí como una desconfianza. ¿Vale? Pues volvemos a decir la palabra y observamos cómo cambia la cara. ¿Vale? Es que no te vas a conseguir ver enfadada ya. Bien. Esa parte ya la soltaste. ¿Qué pasó con la desconfianza? Con la desconfianza. ¿Cómo ves la cara de tu personaje ahora? ¿Cómo la ves? ¿Tranquila? 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 Vale. Vamos al otro personaje. ¿Qué emoción ves en la cara del otro personaje? Bueno, primero dinos, ¿qué ves en la cara del otro personaje? Olvídate de cómo fue. ¿Tú qué ves ahora mismo? Si miras la cara de la otra persona en esa escena, ¿qué estás sintiendo? Se ríe. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo te hace sentir que se ría? Vale. Repite tu palabra y observa cómo cambia la sensación. Ahora reír los dos. La risa es una fuente o una forma de liberar emociones. Dependiendo del tipo de risa, contactas con una emoción o con otra. Bien. Tenemos risas de miedo, risas nerviosas, risas de rabia. Bien. Vuelve a decir tu palabra, respira y observas que cambia en esa risa. ¡Vuelve a decir tu mamás! ¡Vuelve a decir tu mamás! Más tranquilas, ¿vale? Bien, pues este proceso habría que seguir haciéndolo, mirar la cara de los personajes hasta que lleguen al estado de paz, es decir, que les ves que están totalmente en calma y ahí habríamos eliminado otra capa emocional, ¿vale? Bien, siguiente paso. Siguiente paso lo que buscamos es sacar todas esas asociaciones que hacemos que nos están diciendo que esto es un problema y que se va a repetir y que hay que estar muy atentos porque es muy peligroso, ¿vale? Que es un bucle en el que entramos continuamente, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de la exageración. Vas a imaginarte que miras al otro personaje de tu recuerdo y le vas a decir lo que te hizo, pero dramáticamente, te dejas llevar por toda tu emoción, ¿bien? Imaginas que se lo dices. Sí. Como tú quieras, o tú desde aquí o tu personaje de entonces se lo dice. No sé. Bien, y después de decírselo, haces consciente cómo ha reaccionado tu cuerpo. Aplicas tu palabra y relajas todo lo que puedas. Bien, todos. Bien. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué ha ido pasando? Completamente. Vale, ¿necesitas decirle algo más? ¿O tu personaje necesita decirle algo más? Vale, aquí tienes pistas por si acaso. Se puede decir cómo se sintió, qué consecuencias tuvo todo lo que hizo, qué estás sufriendo todavía. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Mucho mejor? No te preocupes que esto tiene que ir así. ¿Qué ha ido pasando? ¿Tu personaje le decía frases, repetías tu palabra, te relajas y al final? ¿Hay algo más que decir? Eso es. Eso es. Claro. Eso es, es lo que comentábamos antes. Una situación, bien, no está aislada, está conectada con muchas cosas. Entonces, si tenemos un personaje con el que hemos vivido otras situaciones, esos enlaces me traen emoción. Entonces, esto me permite acceder también a esos otros recuerdos y vaciar parte de la emoción de esos recuerdos. Bien, luego es un proceso de limpieza muy profundo. ¿Necesita tu personaje decir algo más o ya está todo? Pero ya se encuentra bastante bien, ¿no? Vale. Podríamos continuar el proceso hasta que no quede nada más que decir. Llega un momento en que la mente es que no te da ni frases. Es como, pues ya lo he dicho todo, he soltado toda la emoción, no hay nada más que decir. ¿Y eso significa que ya has perdonado a aquella situación o a aquel individuo? Significa que esas partes, bien, ya no te hieren. Aunque sigas sin perdonar. Es que para perdonar tienes que encontrar todo lo que te hiere con respecto a esa persona. Cuando no quieres perdonar, lo que significa es, si perdono, me la va a volver a hacer. Entonces no quiero perdonar. Porque es la manera que yo tengo de salvaguardarme con respecto a esa persona. No quiero perdonar porque no se lo merece. Es lo mismo que tú estás diciendo. No, no quieres perdonar porque si no te lo va a volver a hacer y vas a volver a sufrir. Vale, no porque no se lo merezca. O sea, un pobre diablo te da igual perdonarle. Es como, qué problema hay. Pero si es alguien que continuamente tiene la llave de tu sufrimiento, no quiero acercarme. No te voy a dar la oportunidad de que me vuelvas a herir. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que no hace daño el que puede, sino el que quiere. O algo así, ¿no? No hace daño el que quiere, sino el que puede. Exacto, sí. Sí, porque tiene que resonar contigo. Pero de todas maneras, si tú lo vacías, ya tampoco puede. Esa es la parte importante del perdón. En el perdón hay que sacar el miedo a que me vuelvan a herir. Y una vez se va todo ese miedo, entonces, ¿qué más me da perdonarle? Pues ya está, perdona. Yo ya no siento amenaza. ¿Sí? Sí, claro que si dices, no se lo merece o dices, es que si tiene la llave para que te pueda volver a hacer. Pues si tú llevas el perdón desde la paz y de la calma, esa llave desaparece, no la tiene. Claro, claro, claro. Hay contradicción, es decir, si yo de mi padre y de mi cama perdono a una persona porque sé que haga lo que haga, eso a mí ya no me va a herir, porque en el fondo, si te hiere, porque tú lo percibes de una manera determinada. Sí, a ver, objetivamente es así, pero otra cosa es, ¿tú realmente puedes controlar eso que te hiere? Es decir, esa reacción interna que tú tienes. Sí, desde la teoría. Desde la teoría. Desde los grandes maestros, desde la paz y desde la calma. Claro, pero cuando llegas a la paz y la calma, es que lo que te hiere ya no está. Entonces, claro, ya no te pueden herir. Pero tienes que llegar a eso, ¿vale? Si os acordáis del diagrama, el diagrama de la paz está... Ahí está, es que está al final de todo. Eso está claro que no te va a poder ir. Claro, porque ya no te queda nada dentro que te pueda activar y hacerte sentir mal. Pero es que además cuando llegas a ese estado, tú le contagias ese estado a la otra persona. Luego cambia radicalmente, es lo que te comentaba antes, ya no puedes comprobar... No es que va a percibir que no te puede hacer daño. Claro, y encima, es que encima cambia, no quiere hacerte daño porque él se siente bien. Bien, entonces ya no puedes comprobar si lo que él te dice te hace daño. Porque no te lo va a volver a repetir. Esto es porque estamos en un sistema y cuando cambia uno, el sistema completo cambia. No son elementos individuales de, aunque yo esté en paz, el otro puede querer seguir atacándome. Si tú estás en paz total, la otra persona se calma cuando entra en contacto contigo. Por lo tanto, no hay agresión, ninguna. Pero hay que hacer el cambio. Esa es la parte complicada, como estamos viendo. Hay que meterse muy profundo. Bien, pues el siguiente paso es exagerar y encontrar los peores miedos. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado en aquella situación? Bien, y lo peor es lo peor. Muertes, torturas, sufrimientos, mutilaciones y humillaciones totales. ¿Puedes imaginarte algo peor? Bien, y entonces, ¿tu cuerpo qué hace? Y ahora. ¿Por qué? Gracias. 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 Te has metido como en un bucle, ¿no? De qué es lo peor que puede pasar. ¿Ya han aparecido varias cosas? ¿Están relacionados con otras vivencias con esa persona? Bien. Luego tenemos, solo con esa pregunta, vamos extrayendo de nuevo otras vivencias que hemos tenido que van asociadas. Y esta vez por la parte del miedo. Bien. Si no quitamos todas esas partes, esa persona todavía está enlazada con esas emociones. Luego, aunque yo haya dicho las primeras frases y no le quiera decir nada, todavía pueden quedar más enlaces emocionales con otros recuerdos que he vivido con esa persona. Entonces, el perdón es un proceso muy profundo, porque es perdonar todo, es decir, vaciar todo el sufrimiento que yo he tenido con esa persona. ¿Vale? Bueno, pues seguimos profundizando y ahora lo que vamos a contactar es con la parte de carencias básicas o conflictos básicos. Bien. Esta sería la pirámide de autorrealización de Maslow, ¿no? Que nos dice que lo primero que tenemos que tener cubierto son nuestras necesidades fisiológicas, luego la seguridad, luego tener relaciones sociales, afecto, todo eso, luego el reconocimiento y ya lo último estamos autorrealizados. Bueno, pues tenemos que explorar eso también porque ahí tenemos un montón de carencias. Y esa situación, en gran parte, se ha movido por todas esas carencias. ¿Cómo lo sacamos? Pues con preguntas. La pregunta más fácil es, ¿qué necesitas? Dando la vuelta es, ¿de qué careces? ¿Vale? Si preguntas de qué careces, la gente se cierra. Pero si preguntas qué necesitas, pues te lo va a mostrar. ¿Bien? Que una sensación emocional de carencia. Si yo vacío esa sensación emocional, ya no necesito nada porque no siento que me falte. ¿Entendemos? ¿Vale? Luego la carencia no es algo externo, la carencia es algo interno, lo que yo estoy sintiendo. Si vamos haciendo ese proceso, soltamos todas las carencias y llegamos a un punto en el que estamos en calma, estamos en paz. ¿Bien? Aquí tenemos una parte que está relacionada también con las enfermedades. Esta parte de conflictos son los que generan enfermedades. Cuando se llega a un estado emocional muy potente, el cuerpo tiene que cambiar para poder adaptarse a esa carencia. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esta fase? Pues, Paloma, coges a tu personaje y le preguntas qué necesitas. Y me dices qué te responde. ¿El personaje qué es? ¿Uno mismo? ¿Uno mismo y luego el resto también? ¿Qué te dice, Paloma? ¿Tu personaje? ¿Tu personaje? ¿Tu personaje? ¿Tu personaje? ¿Tu personaje? ¿Cuándo le preguntas qué necesitas? ¿Sí? ¿Tranquilidad? ¿Tranquilidad? ¿Vale? ¿Si necesita tranquilidad, literalmente, qué significa? Que estoy alterado. Que no estoy tranquilo. ¿Bien? Entonces, si aplicamos la relajación, estamos descargando ese estado alterado. ¿Vale? ¿Vale? Una vez descarguemos el estado alterado, aparecerá otra necesidad. Y así podemos continuar el bucle de preguntar, hacer consciente la respuesta emocional y relajar, hasta que llegue un momento en que ya no se necesita nada. Has llegado a esa calma. ¿Bien? Y ahí ya podemos cambiar de personaje. Y le preguntamos al otro, ¿qué necesitas? Si responde, hay una respuesta emocional en mí también. Y eso es lo que tengo que calmar, tengo que liberar. ¿Vale? Luego esta parte se vuelve un poco tediosa porque se está repitiendo continuamente lo mismo, qué necesitas, qué necesitas, hasta que los personajes, todos los personajes lleguen a la calma. ¿Bien? Podemos utilizar también otra pregunta que es, ¿me quieres decir algo? Porque es como abrirme a las críticas. Es, ¿tú tienes algo conmigo, algún conflicto? ¿Bien? Y esa parte también nos ayuda a vaciar otro tema que esté por ahí sin resolver. Dime. ¿Se puede trabajar eso, no internamente, sino por ejemplo? Sí. Es un ejemplo de una situación en una película con un hijo y yo en vez de quererla visualizar la quiero compartir o convivir con él. ¿Se soluciona un conflicto preguntando qué me quieres decir? A ver, te lo respondo ahora con el siguiente paso. ¿Vale? ¿Vale? Luego este es un paso en el que tendríamos esas frases. ¿Necesitas? ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres que te lleve a algún lugar seguro? ¿Eso tiene que ver con la seguridad? ¿Quieres que te lleve a algún lugar donde te sientas protegido? ¿Van a salir los conflictos de protección? ¿Donde te sientas valorado? ¿Donde te sientas aceptado? ¿Vale? Con esas preguntas vamos sacando todas esas carencias. Bien. Estas preguntas, pues nos parecería normal que hasta podríamos decirlas con la otra persona delante. ¿Bien? Pero, lo siguiente que tendríamos que trabajar después de eso es la culpa. Y la culpa tiene un componente muy irracional. De hecho, la culpa es un método de educación autorrepresivo. Si yo te hago sentir culpable ya vas a ser tú el que se controle. Porque te vas a sentir fatal si haces eso que yo no quiero. Se utiliza tanto que al final los niños lo entienden como que todo lo que está pasando es culpa de ellos. Incluso cuando se separan los padres. Ellos se sienten muy culpables en muchos casos. Y también aparece esa mente mágica que dice que si yo pienso mal de alguien o pienso que quiero que le pase algo malo, si ocurre, también es culpa mía. Bien. Pues todo eso queda ahí en el subconsciente y está detrás de muchos conflictos que nosotros vivimos. Por otro lado, también tenemos un problema con la gratitud. La gratitud se basa en el concepto de que estamos separados. Que somos seres independientes y que cada uno tiene voluntad propia. Que no le afecta para nada lo que pasa con el otro. Bien. Por tanto, desde ese punto de vista parecería casi un milagro que nos ayuden. Porque no tendrían por qué. La gratitud es la manera de comprar la ayuda del otro. Y ayudar al otro es la manera de generar una deuda en el otro para que me ayude cuando yo lo necesito. Bien. Luego, todo esto es un montaje de una sociedad que no tiene en su base la solidaridad. Hay culturas, por ejemplo, en Mongolia, que se sienten insultados si les agradeces algo. Porque entonces entienden que tú has estado contando cuánto da él y cuánto das tú. Y claro, eso en una sociedad no se sostiene. En una sociedad, todos tienen que contribuir como puedan al beneficio de todos. Si vamos contando, entonces hay problemas. Bien. E incluso tienen frases sobre los regalos que dicen que cuando una persona regala algo, lo que busca es comprar al otro. Y una vez que lo ha comprado, siente que ya tiene que hacer lo que él diga. Y cuando el otro no lo hace, entonces te enfadas y se acaba en muertes. Luego, fijaros el cambio radical de visión de la gratitud, que aquí la tenemos valoradísima. Y ahí están viendo cuál es la carencia de base tan profunda para necesitar agradecer. Que es que no confías en el otro. No confías en que ayudar es lo normal. Bien. Pues esa parte también hay que trabajarla. Porque si no, estamos en esa sensación de carencia de la ayuda. De que cuando yo necesite algo, va a faltar. Bien. Y de ahí viene el tema de querer comprar el cariño del otro. Porque es la única manera que tengo de que me ayude cuando yo lo necesite. Bueno, pues esto es lo que se trabaja a través del Hoponopono. Que es una técnica hawaiana de resolución de conflictos. Que yo he modificado por lo que considero que encaja mejor con nuestra cultura. Bien. La primera parte del Hoponopono es sacar las culpas. Y entonces, lo que tenemos que hacer es... Nosotros, desde fuera, los que estamos recordando, somos dioses. Y nosotros hemos generado esa situación. Y hemos obligado a los personajes a vivir esos papeles. Y entonces, desde fuera, nosotros le decimos a nuestro personaje. Lo siento, perdóname, por haberte obligado a vivir todo eso. Bien. Porque yo, como Dios, desde fuera, lo que he querido es experimentar esa situación. Y lo que hayáis sufrido vosotros, pues es parte de la experiencia. Cuando enfocáis desde ese punto de vista la situación y decís esa frase, los personajes se pueden revelar. Y pueden decir, pues menuda mierda. Pues ya te lo podías haber ahorrado. O también se te puede disparar a ti la culpa y decir, madre mía, la que he liado. Bien. Todo eso es como activar la mente mágica. Bien. Pueden sacar todas esas culpas absurdas de dentro de nosotros. Y una vez estén liberadas, ya no tiene sentido. Sentido, es decir, yo no siento culpa por esa situación. Pasó lo que pasó. Y ya está. No hay más trascendencia. ¿Vale? Paloma, si miras a tu personaje y le dices eso, lo siento, perdóname, por haberte obligado a vivir esa situación. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu personaje? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa en tu cuerpo? No hay más trascendencia. No hay más trascendencia. Pues entonces al otro personaje le dices, lo siento, perdóname, porque yo te obligué a comportarte así. ¿Cómo reacciona? Se ríe, ¿vale? Ya sabemos que la risa, de nuevo, tiene que ver con una liberación emocional, o sea que aplicaríamos la palabra, ¿bien? Y ahora enlazo con tu pregunta. ¿Esto se puede hacer con el personaje real, con la persona delante? No. Porque dependiendo de tu estado emocional, ¿bien? Tú le vas a pedir perdón por unas cosas al principio que luego te van a importar nada. Es decir, de primera, si te sientes culpable, es como decirle, perdóname porque yo hice que sufrieras. Una vez vacías toda tu culpabilidad, llega un momento en que no tienes nada que decir, no tienes ni que pedir perdón ni nada de nada. ¿Bien? Si este proceso lo estás haciendo delante de una persona, lo que está viendo es que tú estás mostrando un estado emocional altísimo, liberas, bajas, dices otra cosa totalmente diferente, liberas, vuelves a bajar y dices otra cosa totalmente diferente, y esto lo puedes hacer en 10 minutos. La persona que tienes delante, si no sabe nada de esto, que tú puedes soltar tus emociones y transformar lo que estás sintiendo rápidamente, dice, está tarada. Primero me pide perdón por todo, luego me dice que gracias y luego me pide un abrazo, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, esos procesos en los que le preguntas al otro, además tienen una trampa en nuestra cultura, que es, él me va a dar una respuesta y yo cojo su respuesta e intento resolverle el problema, solucionárselo yo, externamente, y eso no cambia nada. Yo lo que tengo que ver es cómo me hace sentir su carencia. Si me hace sentir mal su carencia, estoy realimentando su malestar. Claro. No, no, eso va a salir solo. Eso sale solo. Pero el asunto es, cuando yo tengo un conflicto con otra persona, lo primero que tengo que resolver son mis carencias emocionales, mis reacciones ante eso. Porque si no, suelo caer en el paternalismo. Es, tú, como estás mal, ya te arreglo yo las cosas. Y entonces no te dejo crecer a ti. No te dejo que tú resuelvas el problema. Cuando yo estoy en calma, lo que te transmito es confianza. Y entonces tú resuelves tu problema porque sientes que puedes hacerlo. Igual solidaridad. Pero desde otro punto totalmente diferente. Claro. Es decir, yo te estoy apoyando en esa resolución. En lo que tú quieras hacer. Porque confío en ti. La otra manera es bloquearte en el mismo punto. No te dejo avanzar. ¿Vale? Bueno, pues la segunda parte sería esa de te quiero y gracias por todo lo bueno y lo malo que has hecho por mí. Te quiero y gracias por haberme humillado en ese momento. Te quiero y gracias... Bien. Es decir, yo como Dios te estoy dando las gracias porque has cumplido todo lo que yo te he ordenado. Al decir esas frases, el cuerpo reacciona. Y lo que estamos buscando es esa reacción para poder soltarla. ¿Bien? Las frases son como el anzuelo. Tú se la tiras al subconsciente, él se estresa, tiras y sacas. ¿Vale? No es para creerte la frase. La frase es la excusa para acceder a la emoción. Y de hecho, yo he añadido otra frase más que es la que encaja con nuestra cultura. Todo lo que sufriste fue culpa mía porque yo lo quise así. Bien, esa frase no te deja escapar. Ni es responsabilidad, ni pasó porque pasó. No, no. Yo lo quise así. ¿Cómo me hace sentir eso? Pues si me hace sentir culpable, lo suelto. ¿Bien? Aplica la última frase, Paloma. Coges a tu personaje y le dices, todo lo que has sufrido en la vida es culpa mía porque yo lo quise así. Tienes que decir, eso no es así, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo está tu cuerpo después de leer esa frase? ¿Cómo está tu cuerpo después de leer esa frase? ¿Alterado? Pues sí. Bien, di tu palabra. Bien. Paloma, ¿qué pasó? ¿Se ha activado emoción al decir la frase? Sí, ¿no? Y luego con la palabra ya has bajado. Dila de nuevo, mira a ver cómo reaccionas esta vez. Es así. Todo lo que has sufrido en la vida es culpa mía porque yo lo quise así. ¿Cómo te hace sentir esta vez? Sí, claro. Luego cuando se active la emoción, dices la palabra y lo sueltas. Es que no acabo de entender muy bien la última frase. Es decir, es como si una tercera persona... Yo, el yo del presente. El yo del presente, como si fuese ajeno al yo... A lo que pasó, sí. Se lo dijese al yo de esa situación. Sí. Es decir, como un extraño que le dice... Como un dios que habla con los pobres mortales que están ahí cumpliendo sus deseos. Como la conciencia. Como quieras llamarlo. Tus deseos y tus caprichos. Es decir, porque si quieres que sufran y tengan un accidente, lo creas tú. Y ellos cumplen el papel. Yo es que ya lo estoy racionalizando. Claro, y ese es el problema. Ya lo estoy pasando. Yo es que claro, es normal. La culpa es de uno mismo. Si tú no te dejas... Tú te haces tu muro, tu muro y tal. No te sientes culpable, tú no te sientes mal y ya está. Claro, pero internamente... Internamente esa culpa existe. Entonces, como os decía antes. Si aparecen pensamientos, detrás hay una emoción. Si no, no habría pensamientos. Entonces, que no soy capaz de identificar la emoción en mi cuerpo, da igual. Ha aparecido un pensamiento. Tienes un pensamiento así, y además estás acostumbrado. Yo tomo todo por la mente y todo racionalizarlo. Es muy difícil. Sabes que no te sientes bien, pero muy difícil identificar la emoción que sí. Vale, pero en ese momento lo único que necesitas hacer es decir tu palabra. Dices tu palabra, respiras hondo y observas que cambia. O sea, que a llevarlo así en otro término un poco más general, no con este ejemplo de tal. Puede ser que cuando tú tienes pensamientos y no eres capaz de parar esos pensamientos negativos, lo que necesitas es relajación. La palabra es relajarte. Claro, claro. Ya vas de ahí, ya vas saliendo y vas intentando y podrás pasar a... Incluso, lo que puedes hacer es, vas escribiendo cada pensamiento y luego escribes tu palabra. Escribes el pensamiento y escribes la palabra. Y así, hasta que pare la mente. Paloma, ¿qué tal? Bien. ¿La segunda vez más fácil que la primera? ¿De la última frase? Sí. Bueno, igual. Vale. ¿Es una frase potente cuando se dice? Palabra es la palabra. Palabra es lo que te ayuda a soltar ahí rápido, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué tal lees la frase ahora? Yo fui el punto. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que sigue siendo fuerte, o sea, cuando sigue... Te sigue removiendo, ¿no? Mucho. Claro. A ver, si es que estamos educados en la culpa. Nosotros venimos con el pecado original. Con la carencia original. Lo que pasa es que para mí es como rara, porque... Yo... Razónalmente pienso que cada uno... Es responsable de sus actos. Sí. Con lo cual... No entiendo como lo que tú haces. Y yo te lo he robado. Lo he hecho yo. Claro. O sea, eso no lo entiendo. Vale. Pero... Me remueve y respiro que al contrario se me sigue como que... Claro. Contro a mí. Pero en el fondo es al revés. Es decir, la frase, tu cerebro la entiende y la ve como cierta. Y entonces se remueve porque no quiere sentirse culpable. Y aparecen los pensamientos que te intentan justificar por qué no es cierta. Bien. La certeza o la falsedad de las frases se siente. No es aquí. Es aquí. Porque si tú estuvieses absolutamente convencida de que lo que dices es cierto, esa frase a ti no te movería nada en el cuerpo. La dirías como si dices buenos días. Vale. Pero cuando la lees, si tu cuerpo se revela, es que tu cuerpo se la cree. Y eso es lo importante. Vaciar esa creencia interna. No intentar taparla con pensamientos. ¿Vale? Y de hecho, esto es súper... Cuando yo logre decir esa frase y decir buenos días y que sea exactamente igual, es porque hay que dar. Claro. De hecho, este tipo de frase es la que utilizan en los telediarios cuando te dicen el hambre del mundo es culpa de... Y tú que has estado en tu casa haciéndolo tuyo y que no conoces a esa gente, te sientes culpable. ¿Por qué? ¿Tú qué has hecho? O lo que no he hecho, o he dejado de hacer, o no ayudo lo suficiente, o... ¿Bien? Luego esta frase es súper real. Nos hacen sentir culpables de cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Porque yo creo que la carga emocional está solo con la palabra culpa. Claro. No decía la frase, es la palabra. Por eso está ahí puesta. La culpa y el sufrir. Y además quise. Todo el mundo que escuchas la palabra culpa, a todo el mundo en alguna medida se te renueve algo. Eso es. Y por eso hay que trabajarla específicamente. Porque si no, toda esa programación que llevamos no acaba de soltarse. Y estamos arrastrando culpabilidades e intentando resolver cosas que no tenemos nada que ver. Entonces hay veces que a lo mejor, pregunto, ¿no? Cuando tienes mucha carga emocional con muchas más y realmente ves que hay un problema, por ejemplo, que está asociado a una palabra, en vez de... Sería bueno trabajar con esa palabra. Por ejemplo, yo creo que a mí en la vida me ha ocasionado mucho el exceso de responsabilidad. A mí en la vida desde pequeñita me han educado en la responsabilidad. Responsabilidad. Pues yo creo que es buena la responsabilidad. Sí. Un exceso de responsabilidad, pues al final te acaba hablando la vida. Claro. Porque aparte te la aplicas a ti y se la aplicas a todos los demás con la misma medida. Entonces, ¿es bueno aplicar estas técnicas de liberación solo con esa palabra o no? A ver, la... Es mejor asociarla a una situación concreta de responsabilidad. En la palabra, cuanto más amplíes el campo y puedas ver más enlaces, mejor. ¿Bien? Porque en el fondo, cuando de pequeños nos hacen sentir que somos responsables, ¿bien? Por un lado, esa responsabilidad me puede llevar a la culpa de que pasen cosas malas, ¿bien? Y por otro lado, esa responsabilidad también me lleva al punto de, ¿y si no cumplo me van a seguir queriendo? ¿Bien? Entonces, tenemos que enlazar con esas realidades que están detrás de la responsabilidad. Es, ¿quién sufre si yo no soy responsable? ¿Y qué va a pasar conmigo después de no ser responsable? ¿Me siguen queriendo igual? ¿Me siguen aceptando igual? Y cuando entras por esa zona, pues, tienes bastante que trabajar. ¿Vale? Bueno, sí. Cuando tú dices, en la situación que estás con esa persona, le dices eso, esa frase, lo lógico es que si haces todo el proceso, te sentas bien. Pero yo lo que creo es que esa persona lo que hace es un efecto de muerte. Yo creo que se crece. Claro, a ver, todo esto... Exactamente. Entonces, tú te haces sentirte bien, pero esa persona, o sea, no has seleccionado el tema porque esa persona se ha crecido. A ver, tú eres... Entonces, ahí hay, sigo pensando que sigue habiendo un conflicto. Vale. ¿Sabes lo que sabes? Sí, 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 sé por dónde vas. A ver, este proceso lo hemos hecho muy rápido. ¿Bien? Es un proceso que cada uno de los pasos hay que acabarlos. Bien, cuando llegas a este punto, has vaciado la mayor parte de las emociones que tú tienes asociadas a esa persona. Y cuando haces esta parte, ya, las culpas se van, te quedas en paz. Bien, el último paso es lo que llamamos la integración y es decirle a esa persona. Imaginar que la abrazas y le dices, fúndete en mí para estar juntos siempre. Si tu cuerpo hace así, significa que no quiere. Bien, y entonces hay emociones que todavía quedan por soltar. ¿Vale? Si todavía quedan emociones y yo vuelvo a entrar en contacto con esa persona, esas emociones que faltan se pueden activar. Y si activan, yo traslado esa emocionalidad al otro, se la estoy proyectando. Y el otro va a reaccionar y entraremos en alguno de los bucles familiares. Bien, de comportamiento. Si yo hago el vaciado completo, la persona me siente como alguien diferente. Bien, enlaza con esa frase de, te noto diferente. Sí, porque estoy proyectando toda una emocionalidad que no es igual que la de antes. Y los comportamientos, por tanto, van a ser diferentes. Cuando llego al final de todo el proceso, he eliminado mis miedos. Entonces, yo lo que transmito es confianza. Si yo no tengo miedo de la otra persona, la otra persona no me va a retar. Esto en la vida salvaje es lo básico. Tú vas a por el débil, no vas a por el más fuerte. Bien, entonces, si el que veía yo antes débil, ahora le veo con confianza, pues mi atención se va a otro lado. Y ahí no voy a tener problema. Bien. No, no, depende. No, no. Muy conflictivos de agresión o lo puedo coger y te clavar un cuchillo. No. Es que esta es la parte complicada de ver, porque jamás hemos hecho este proceso así. Bien. Vuelvo a recalcar. Somos sistemas que interactúan unos con otros. El agresivo no es independiente de su ambiente. El agresivo es agresivo porque su ambiente le realimenta eso. Todos los estados emocionales son estados de sobreenergía. El estado de calma es en el que tú puedes estar todo el tiempo. Los estados emocionales no los puedes aguantar todo el tiempo. Bien. Si necesitas estar ahí, es porque el ambiente te está recargando continuamente. Entonces, si yo logro entrar en ese estado de calma, arrastro al otro. Porque está con un estado de energía superior y tiende a bajar. Pero eso no es lo que vemos, porque lo que intentamos es fingir la calma. Y no funciona. Eso te lo demuestran los bebés todos los días. El que intenta fingir que está confiado, al bebé le da igual y llora. El que está confiado de verdad, el bebé se calma. El problema es, nosotros nos estamos juzgando o juzgamos nuestras reacciones a través de los filtros que ya tenemos que nos aíslan de la emoción. Luego, no somos conscientes de nuestra realidad interna. Entonces, o hacemos el proceso y lo experimentamos en carne propia, y aún así luego volveremos a tener dudas, o es que así que me lo cuenten, esto parece magia. ¿Cómo va a ser que yo esté tranquilo y la gente ya se le pase todos sus malos rollos? Bueno, a mí que ha habido varias personas que me han dicho que tú eres un poco de loco. Bueno, pues es que en el fondo esa parte, a ver, nosotros la intuimos, pero es que es complicado de explicar. Bien, ¿cómo explicas que algo que no es obvio, lo obvio son nuestras acciones, algo que no es obvio, que es el lenguaje no verbal, es lo que realmente influye en el otro? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que una persona tenga carácter y atractivo, y todo el mundo mirándole y lo que diga se lo creen, y otro que está mucho más formado y que puede explicar muchísimo mejor las cosas, es como, qué aburrido es este tío. Porque lo importante es toda esa emocionalidad que estás transmitiendo. Pero la emocionalidad no la puedes inventar, ni la puedes crear por arte de imagen, es decir, o la sientes y la vives o no la transmites. Hay trucos, hay trucos, que se han usado, pero... Hay trucos que son los vendedores de crece pelo. Claro. Son unos, eso sí. Sí, sí, sí. Pero al final acabas descubriendo que es un vendedor de crece pelo. Claro, porque... Si te echas el crece pelo te quedas caro. Porque es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo lo que requiere fingir un estado emocional. Pero ya te han gastado el dinero en el crece pelo. Ya te han gastado el dinero en el crece pelo. El dinero lo compras, que ese es el objetivo. Bueno. Que nos vemos la semana que viene. Empezaremos a trabajar sobre proyectos o deseos y veremos cómo influye la emocionalidad en mi capacidad de conseguir lo que yo quiero. Así que el martes que viene nos vemos por aquí. Nada. Hasta luego. Hasta luego.